¡Punche gorda! ¡Creo que ya la regamos! ¿Qué hubo? ¿Siempre sí te animaste a echar trago? Pues es que yo escuché que no paraban los destapes Es que con este pinche calorcito, apenas y les cayó re bien Pues ya anunció Armentamier que buscará ser candidato por Morena Dice que quiere la corcholata poblana Pues a ver si no le toca puro camote Porque su primo también la anda buscando También otro que la pretende es Eduardo Ramírez, el de Chiapas Esperemos que no le cierren las chapas y que no se expongan al sol Margarita, la de la Lotería Nacional, también quiere ser gobernadora Ojalá no saque reintegro Oye, y de los que van por la grande ¿Quién es el que falta por destaparse abiertamente? Adán Augusto, pero él si se destapa Lo único que puede ganar no es un golpe de calor Sino un golpe de suerte